Muy buenas noches, buenas noches a todos los televidentes del campesino. Estamos transmitiendo del portillo grande Pespire, espero que disfruten con el conjunto American del Sur. Claro, aquí andamos en Pespire. ¡Opala, amigo! 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 La fortaleza de amor, de amor y amor por ella, todos estamos sentidos, y vaya a venir nos vemos. La fortaleza de amor, de amor y amor por ella, todos estamos sentidos, y vaya a venir nos vemos. La fortaleza de amor, de amor y amor por ella, todos estamos sentidos, y vaya a venir nos vemos. Pa' mi me falta ella, mi mundo sin ella, no tiene sentido.